Y lo coro, dentro de mi cama, en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito de dolor, insulida esta vez, guarda tu recuerdo, de luz y de bien Y esta muchacha, aprovechalo, aprovechalo, está ahí el niño Esta muchacha de cantar se llama psicópatas, a las dos de las tres sesas El inconsiderado ha tirado a la cantemaria, hijo de Julián Pagamero ¡Muerta! ¡Aquí viene! ¡Empieza el envase! ¡Equítate! 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 ¡Eí, Mami! Digo, Patoni, yo no escuché, ni mucho menos vi ¿Dónde están mujeres solteras esta tarde?